Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo al Noobie Surreto Estamos aún en el Nether, como sabéis, os prometí que iba a hacer un capítulo que fuera de caza de experiencia Uy, vamos a comer un poco, que no tengo comida y no puedo correr Como os iba diciendo, os prometí que iba a hacer un capítulo de caza de experiencia Así que este es un aviso para aquellos que no quieran verlo Que va a ser de picar y de matar Que no vean el episodio porque, bueno, va a ser sobre eso Luego que no haya quejas, ¿qué te has pasado todo el episodio? Yo prometí que iba a hacer esto y aquí estamos Por otro lado, también quiero decir que ha habido problemas estos días Y esto sí que va para todos con las grabaciones No sé por qué, tenéis razón, en los comentarios muchos decís que el sonido sale desincronizado O sea, de lo que es el juego, ¿no? Que al poner cosas o lo que sea Es por algún problema el portátil en algún punto de la grabación de todo un capítulo De repente desincroniza el sonido de Minecraft Así que voy a ver si lo puedo solucionar hoy O sea, tipo, ahora cuando grabe y vea el episodio A ver si puedo localizar el punto exacto en el que hace eso Y sincronizar el audio Pero ya os digo, es una cosa muy rara Que no me había basado hasta ahora Y ahora me está pasando en todos los episodios Creo que ocurre cuando hago episodios más largos Cuando los hago cortos no ocurre Bueno, esas cosas de la vida En fin, total, que ahora estoy aquí buscando el camino por el que habíamos venido Para volver otra vez sobre nuestros pasos A ver qué hay por aquí Esto tiene pinta de que sea el final del camino Y que no haya nada al final O sea, el final del camino y que no haya nada He hecho una tontería muy grande, pero bueno En fin, vamos a mirar por aquí No parece que haya nada Esto es un fin del trayecto A ver, vamos a coger un poco de cuarzo aquí Pero bueno, más que nada también Me habéis estado dando muy buenos consejos Hay un chico cuyo nombre no puedo pronunciar Porque el nombre del usuario era una cosa muy rara Pero que me ha estado dando consejos Me ha mandado un mensaje muy bueno El cual le agradezco por YouTube En el cual me da muchos consejos sobre cosas que hacer Voy a tirar el hacha este Sobre cosas como deberíamos hacer determinadas cosas Tipo, pues por ejemplo Que no aguantemos muchos niveles hasta 30 O sea, que una vez que lleguemos a 30 Es que me estoy perdiendo en lo que quiero decir Una vez que lleguemos a 30 Que utilicemos los niveles porque el subir de 30, por ejemplo A 35 cuesta más que subir de 0 a 30 Tienes mucha razón Me ha estado dando algunos otros consejos también De cosas que estamos haciendo Así que nada, os agradezco mucho estas cosas Yo siempre lo digo Y le agradezco mucho a este chico Si me podéis mandar siempre consejos o cosas Son siempre bienvenidos Siempre bienvenidos Porque a mí me ayudan mucho Yo soy un nube en esto Bueno, no soy tan nube ya Pero en determinadas cosas sí Como podéis observar siempre capítulo tras capítulo En fin Ahora lo que estoy haciendo Uff, porque hay tantos Porque hay tantos blaze ahí al fondo Ahora lo que estoy haciendo Por Dios bendito Se ha todo lleno de blaze por todas partes Lo que estoy haciendo es buscar el camino para salir Y volver a la zona inicial A ver, un segundo, eh Ole, que es que hay un montón Por todas partes A ver, fuera Tú también Fuera Un segundo, eh Bueno, esto Aunque sé que luego no hace nada Y que no me para los bandidos blaze De aparecer Y lo vamos a cerrar Así Venga, fuera 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 Así Hemos cogido un montón de De varas, eh No digo más que oír ghast por ahí Dios mío A ver Otra vez Otro más Otro más ¿Por qué no hacéis más que salir? ¿Qué es lo que os ocurre? A ver Vamos por aquí Venga En vez de explorar una zona nueva Lo que vamos a hacer es Buscar el camino de vuelta Más que nada para saber Qué zonas hemos visto Y qué zonas no Eh No sé si lo voy a conseguir No sé si voy a encontrar el camino Como os digo A ver por aquí Vamos a volver por aquí Es que es complicado Y además porque la fortaleza O sea, en la fortaleza Todo es igual Es una cosa Si te pones a mirar Mira, por ahí hay más blaze Otra vez Pero ¿Pero qué es lo que os ocurre? ¿Por qué tenéis esta mala leche De aparecer constantemente? Pero me vale Porque esto es experiencia también ¡Ja! ¡Vamos! Ahí Venga Cogemos la experiencia esta también Y como por aquí ya había venido Que está marcado con antorchas Pues vamos a mirar A ver Venga Así A ver si es este el camino Por el que vinimos o no No lo sé Os lo prometo Que estoy un poco perdido Con todo esto Parece que sí ¿Puede ser? Pero tiene una pinta un poco rara Eso, ¿no? Bueno A ver Vamos ¡Uf! Casi me quemo Vamos a coger un poco El cuarzo este también Como os digo No sé ni cuánto va a durar este capítulo Durará hasta que me canse Intentaré no hacerlo Excesivamente A ver Es que lo quiero hacer largo Porque quiero que hagamos cosas Pero Pero me da un poco de miedo Últimamente lo que está pasando Con las sincronizaciones de los vídeos Me da rabia Porque además Yo soy una persona Que me gusta hacer las cosas Siempre bien con los vídeos y tal Pero Me está desincronizando solo Y yo creo que es todo esto El portátil En realidad tengo unas ganas De llegar a mi casa A Los Ángeles Y tener Todos los equipos bien Y no tener Problemas de estos De que se sincronizan Cosas o que el portátil No aguanta No sé cuánto O que Se calienta Cosas así Porque por lo menos Con el ordenador de mesa O sea En la torre Pues eso no ocurre tanto Son ordenadores más potentes Y entonces te permiten hacer cosas Como usar los shaders Y Todas esas cosas divertidas Que tal todos gustan a vosotros Y a mi también Por favor Vamos Venga Tenemos 30 niveles Pues cuando tengamos 30 Nos vamos a ir a encantar algo No sé que haré Tenemos que decidir A ver si voy a encantar algún libro Y luego aplicarlo O si voy a encantar alguna otra cosa Como en la armadura O no sé Cosas así A ver Vamos a seguir las antorchas Están por ahí Ya las veo Ya las veo Maldición Y cogemos los cuarzos de camino Y además también tenemos que hacer Un montón de decoración Y tal Creo que es algo que Voy a hacer de cuando en cuando Lo he decidido El hacer un episodio Para aquellos que Si les gusta ver todo Es decir Muchos me habéis dicho Que sí Que queréis verlo todo Absolutamente Como os comenté Y me parece que De vez en cuando Tendría que hacer un capítulo Para esas personas Si hay mucha gente Que no quiere verlo todo Me parece genial Pero siempre que haya gente Que lo quiera Tengo que hacer algún capítulo Para ellos Tipo que haya Que sea súper largo Y haciendo nuestras cositas Tipo de buscar cosas Porque Si hago cosas De buscar experiencia Y no están en cámara Luego siempre hay Los 20 tontos Que creen Que No se lo ha sacado Del creativo Y yo nunca entro Al creativo Maldición Da igual Como hagas las cosas De bien Cuanto lo hagas en cámara Cuanto lo grabes Siempre va a haber alguien Que piensa Que has hecho trampa Porque ellos no lo harían Ellos no se pasarían Tanto tiempo Haciendo lo que acabas de hacer Pero bueno También en el noob O sea En la primera temporada Del noob y su reto Cuando hacía el castillo Recuerdo que me pasaba Horas de verdad Horas en la mina Cogiendo Espera Vamos a coger esto aquí Horas en la mina Cogiendo Piedras Para poder hacer la construcción Y aún así Ahí también había gente No eso te lo ha sacado Del creativo Pero Por favor Que es que lo estoy haciendo bien Porque tienes que pensar Siempre que hay alguien Que esté haciendo algo En plan ilegalis En fin No pasa nada Son cosas con las que Hay que luchar siempre Hay gente que cree Que no te esfuerzas En lo que haces Cuando en realidad Si que lo haces Eso ha sonido un poco raro Cuando en realidad Si que lo haces Y si lo haces Y no lo haces Bueno en fin Vamos a tirar esto La pala la voy a dejar aquí también Y vamos a continuar Nuestro camino Y no por aquí A ver Que nos encontramos Eso si que tiene pinta De ser el camino Por el que habíamos venido La verdad ¿Aquí abajo qué hay? Nada Hay cuarzo Y alguna cosa más Y por aquí hay mucha sand O sea Soul sand La arena La arena de almas Es que lo quiero llamar Como se llama en el juego En realidad La arena de almas Es un poco pereza Cuando se trata De andar por ella Porque te quedas pegado No puedes correr Y es un poco desesperante A ver Vamos por aquí Vamos a pisar la infiedra Es que jo Todavía Pasarán los días Y no sé cómo decir infiedra Decirlo en español Por favor Es un poco desesperante A ver Vamos por aquí abajo Venga Genial Oh Iba a decir Un saltito Pues el saltito Toma ya El saltito A ver Así Y ahora nos vayamos a quemar En plan mal Estoy por ver si como No No me la como He pensado Me como la manzana No me como la manzana Morimos aquí De esta forma Tan absurda Solo por tocar la lava Oh dios mio Pueden ocurrir cosas Muy terribles En minecraft Pero morir de esa manera Solo por haber caído Un momento en la lava Y perder todo Aquí en el nether Sería una de las peores Venga 23 Tenemos ya Y lo que haré Es eso Vendré Paulatinamente Al nether Cuando vaya gastando 30 niveles de experiencia Y cogemos más Así A ver Voy a poner cerdo este Que me está mirando Con cara rara Y así iremos encantando Cosas con 30 niveles Y no con más Me ha parecido un buen consejo Y me ha puesto un montón de otras cosas Sobre otras cosas Por ejemplo Me ha dicho que Que al ser el wither Un enemigo un poco más potente Que el dragón Deberíamos matar primero al dragón Y después al wither Que también Que va a costar mucho Que los esqueletos Dropeen calaveras Para invocarlo Y que por lo tanto Deberíamos simplemente Pues ir recolectándolas Según vayan apareciendo Porque si no Si queremos Si queremos coger Directamente las calaveras Va a ser muy complicado O sea que no vamos a matar A tres esqueletos Si nos van a dar tres calaveras Sino que va a haber que esperar bastante Me ha parecido unos buenos consejos Me ha hecho ahí Una buena recopilación De las cosas De las que estamos hablando Últimamente En el noob Y un montón de cosas más A ver Vamos a coger un poco más De aquí Todavía me tengo que poner Un poco farruco también Con los cerdos Yo creo que cuando lleguemos a casa Voy a salir del nether Voy a dejar las cosas Y después Nos vamos a meter otra vez Y vamos a cargarnos Cerdos Solo por tocar un poco las narices Además como son todos muy amigos En cuanto tocas a uno Se ponen todos farrucos Y dices A matarte Es algo que siempre pasa Yo estoy Estoy bien Me siento con confianza Vamos por aquí Oye estoy de los ghasts Hasta las narices Del ruidito Bo Mira ya estamos Ya estamos en la zona A ver Vamos por aquí Pero si eh Basto nether Por dios Basto nether No veo ninguno Venga vamos Este cerdo que ha aparecido aquí Salvaje A ver Un cerdo salvaje Ha aparecido Vamos a ver Si vemos el portal por aquí Y además lo bueno Es que ahora encima Tenemos marcados Los dos portos O sea los dos Las dos fortalezas Que hemos encontrado Y podemos llegar fácilmente Por el tema de las antorchas Se tarda Obviamente se tarda Porque no es un camino Rápido de hacer Mirad aquí un poco más de cuarzo No es un camino rápido de hacer Pero está bien tenerlo marcado Con las antorchas Y poder llegar O sea decir Quiero ir a la fortaleza Y sé llegar Y no me voy a quedar Por el camino perdido Ni nada de eso Porque imaginaos Todo el camino que acabamos de hacer Si no llegamos a tener las antorchas Te mueres Te mueres O sea Te da algo ahí Buscándolo otra vez ¿Cómo vamos a subir? Por aquí A ver Ahora vamos a romper Un bloquejo Por aquí Otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya estamos en el portal Ahí lo tenemos A ver Me quedo sin comida Estoy quedando Una cantidad de comida En el nether Increíble Pero sí Ayer Al final os dije Que lo iba a subir ayer Dos capítulos No lo pude subir Porque hemos estado haciendo cosillas Ya lo veréis Por el tema de los partidos del mundial Ayer Ranita y yo Grabamos la mitad de un vídeo Que vais a tener mañana Grabamos el partido de Brasil Y hoy vamos a grabar El partido de España Y mañana tendréis un vídeo Con una aplicación Que se llama Laysap Que es divertidísima ¡Uh! El cerdo se ha teletransportado ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vuelve al nether! ¡Vamón! ¡Qué miedo! A ver El cerdo O sea El pollo también nos lo cargamos Vamos a dejar un montón de cosas Y ahora voy a coger las cosas Que se han quedado ahí Es un día nublado ¿Eh? En Minecraft ¡Uh! Es un día triste No, no es un día triste Venga Vamos a dejar cosillas por aquí La infiedra A ver Así La vamos a poner así Los diamantes Nos voy a poner con los diamantes ¡Joder! Tenemos un montón de diamantes Por favor ¡Qué gozada! A ver Voy a hacer cuarzo También antes de que se me olvide Vamos a hacer los bloques A ver Y esto por aquí Así Vamos a dividir Todo esto Venga Nos sobra uno Eso es genial Que solo sobre uno así Venga Vamos a dejar las sillas de montar Y todo esto también Estaban en este Esto por aquí Hemos cogido un montón de cosas Tío Desde luego no me puedo quejar Con cómo están yendo todo Porque estamos encontrando Una cantidad de cosas Que además tampoco utilizo tantas O sea Al final estamos Acumulando Mira, está haciendo de noche ya Vamos a dormir un poquito Por Dios Que no me pasen más cerdos El cerdo ese Que se me ha acoplado En la vuelta a casa Qué miedo A ver Tenemos que hacer un yunque también A todo esto El yunque Si no me equivoco Había que hacer unos cuantos ¿Cómo se hacía el bloque de hierro? No, así no Así Joder ¿Cuántos te busco hacer? ¿Tres es posible? Joder, no tengo suficientes No me digas A ver Vamos a dejar esto por aquí Vamos a coger unos pocos hierros más A ver Creo que se hacía con los bloques Si no, bueno Si malgastamos un poco El bloque se puede deshacer Quiero decir O sea que No pasa nada En ese sentido A ver De verdad ¿Cómo era esto? ¿Había que hacer algo con piedra? ¿O algo así? ¿Puede ser? Me está queriendo sonar Pero no me acuerdo Vamos a hacer más A ver Si vamos consiguiéndolo No, así tampoco es Maldición El maldito yunque Tenemos que hacer un yunque Para... Ah, bueno, espera Hice dos ¿Es posible en algún momento? Solo por curiosidad No Aquí no está Aquí tampoco Porque tengo aquí lágrimas De gaste aquí también Ahí van ¿Y cómo se hacía el maldito yunque? ¿Puede ser con piedra? Voy a mirar rápidamente Ahora que estamos aquí El crafteo del yunque Más que nada Para no perder tipo Normalmente lo haría después Pero Lo vamos a mirar Porque quiero Poder hacerlo ahora Vamos a ver Yunque Crafteo Me encanta Metes así sin más Y ya te sale Amigo Con tres bloques Y después hierros Ojo, pues No me acordaba para nada Esto de no hacerlo Desde hace una temporada A ver ¿Era así? No, así Ja, 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 ja Qué bonito es internet Es que Qué fácil hace la vida ahora Ahí tenemos Bueno, pues vamos a arreglar El pico Que está ahí Pidiendo auxilio Vamos a coger así Unos cuantos diamantes Alguien me dijo también Que gastaba menos experiencia Si cogía y ponía primero El diamante Y después el pico Pues no No era No era cierto Al parecer Coste del encantamiento 24 niveles Oh, Dios mío No, tío No he cogido toda esta experiencia Para arreglar el pico Nada más Madre mía A ver, bueno La siguiente tanda Lo que quiero hacer Es que quería encantar Alguna cosilla Tampoco quiero estar ahí Hacer solo eso Protección ¿Tenemos algún libro? Sí, aquí tenemos uno Venga, vamos a Encantar alguna cosilla Voy a ver si encanto O si encanto La armadura A ver Un segundo La armadura esta la puedo encantar Todavía o no Porque me extrañaría A ver Y debería encantar Es que en realidad Debería sacar un encantamiento Para ese pico, tío Irrompibilidad Es que necesito irrompibilidad Para esto Para que deje de romperse De esta manera Y por otro lado Me da miedo El tema de De que De usar 30 niveles Y que me salga una caca De encantamiento Bueno La noche es joven Compañeros Vamos a sacar Un buen Un buen Encantamiento De nivel 25 O así Vamos Bueno Me van saliendo ¿Sabes lo que creo que vamos a hacer? Ahora que hemos dejado las cosas Como os he dicho antes Voy a dejar aquí El cuarzo Uh, no Eso es el hierro El cuarzo está aquí Vale Vamos a dejar aquí el cuarzo Voy a dejar la espada esta Por aquí también voy a dejar los diamantes Y vamos a ir un segundo A matar cerdos Para coger Un pelín más de experiencia Vamos a dejar esto por aquí Esto también Vale Todo ordenado La polvo de piedra luminosa Lo vamos a poner por aquí No, ahí no Así Ah bueno Solo he dicho cuatro En realidad esto lo puedo hacer en el inventario ¿No? O sea, quiero decir Sin abrir la mesa de crafteo Es que a veces Me pierdo yo con lo que estoy diciendo Pero sí que lo puedo hacer ¿No? Yo creo En fin Vamos a dejar todo esto por aquí Aquí los había puesto La piedra luminosa Las antorchas Me las llevo La crema de magma aquí Que es para Hacer pociones después Ya me habéis dicho muchos A ver, tengo alguna vara por aquí también ¿Verdad? Ojo, 29 Como pano Ahí va Venga Y Aquí ponemos las verrugas Me he dejado una armadura De caballo Por poner aquí Así que venga Vamos a cargarnos unos cuantos Unos cuantos cerdicos Mira como van creciendo aquí Las verrugas También Tenemos esta pequeña plantación ahí ¡Vamos! A ver Hola cerditos Esta vez no vengo en son de paz Esta vez vengo a reventaros a todos Vamos allá Vamos Sí, 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 sí Venid, venid Vamos Ya está, ya está, ya está, ya está Mira, nivel 27 Venga Vamos a buscar más Por aquí Que habrá un montón Otra cosa no Pero cerdos En el nether Hay para dar y regalar Hay que tener cuidado Eso sí Venga ¿Dónde vas? Tú Me he dropeado una espada Me he dropeado Es que tiran pepitas de oro Es una cosa un poco rara Lo de los cerdos Pero sí Venga, ven aquí Ven aquí Así Venga, quiero la experiencia Que es lo que me hace falta a mí Pero es verdad El tema de que no haya pensado De la experiencia De cómo en determinados niveles Sube mucho más rápido Y que quizás es más práctico Hacer simplemente acumulativos De 30 niveles Y no estar Intentando Uf Uf La que casi Liamos Compañeros Hombre, si me muero aquí Tampoco pasa nada Vuelvo a la zona A la zona de casa Y vuelvo a entrar Y ya está Pero vaya Por Dios La que podríamos liar En un momento Bueno No pasa nada Vamos a bajar por aquí Esta es nuestra bajadita Que habíamos hecho Para la zona De De la otra De la otra fortaleza Vamos a ver Gast por ahí Vamos A ver dónde estás Ha venido de ahí O sea que tiene que estar Por aquí escondido ¿Dónde está? A ver Nada Venga, tú Fuera de ahí Vamos Así Muchos me están diciendo también Vivo con miedo Porque Luzu le dé A un cerdito Cuando dispara un Gast Y yo también vivo Con ese miedo No os preocupéis Es algo que podría pasar perfectamente Pero No sé cuánto reaccionarían Rápido A ver O si está muy lejos Si reaccionaría No sé si me explico No lo sé Espero Espero que no tengamos Que experimentar eso nunca Pero ya veis que los cerdos Los tengo bastante controlados Así Si soy yo el que lo hace No es tanto peligro Como el hecho de que ocurra Sin más que los cerdos Empiezan a atacarte Porque También ahora Si lo haces controlado Puedes ir a zonas En las que no hay tantos cerdos juntos O atacarles así Por grupos Pero en el momento A ver Un segundo Voy a coger la experiencia Ya que se ha caído aquí Pero en el momento En que les empiezas a disparar Y no sabes Cuántos hay Y no sabes Que le has dado No sabes que tal Todo eso Eso es mal rollo Eso no va a acabar bien Así Venga Vamos a volver Que no me quiero alejar mucho Vamos a controlar un poco la zona A ver Vamos a ver si hay algo más por aquí Cuarzo Es que veis el cuarzo Tampoco es que se suba un montón Pero es constante O sea Sabes cuánto vas a subir Y así vamos a conseguir Nivel 29 En un momento Ahí Un poquito más Mira Nivel 29 Uf Que susto He visto naranja Y digo No lava Vivo con miedo De morir A ver Ya vamos a tener Nivel 30 Que rapidez Que bien Vamos 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 Y Nivel 30 Ahí está Venga Vámonos a encantar Pero que faena Lo que os decía Que faena Lo del pico Que me pida 20 niveles Por arreglar el pico O sea Ni siquiera tampoco Por hacerle nada especial Solo por arreglarlo Me mata tío A ver Que perdida de vista El portal El portal estaba por aquí Ahí arriba Vale Venga Hay que subir Es que el sitio Por el que tengo que subir Tampoco está tan claro puesto Yo creo que me voy a hacer aquí Una Escalerita Eh Mirad Vamos a hacer así Pin Así Ahora tendremos luz No os preocupéis Ahí No veis que bien Pero que bien A ver Así Ya estamos al lado del portal Ahora voy a abrir Esto un poco Para facilitar un poco La subida También Siempre Ahí Venga Vámonos Vamos a utilizar estos niveles Bueno 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 Así hacer caza de experiencia Es un poco más fácil Pero la verdad es que Me ha hecho ver las cosas distintas El comentario Bueno El mensaje este que os digo Es que ya siento no saber el nombre Porque O sea Tengo el nombre por aquí Os lo voy a decir Pero es un nombre tan raro Que A ver Vamos a ver aquí Entro el correo Y se llama Caz Sertier Por eso no sabía lo de Lo de que nombre era Caz Sertier Gracias por el mensaje A ver En fin Vamos a encantar el libro este A ver si me da Un buen encantamiento Me da miedo Eh Eficiencia y retroceso Eficiencia y retroceso ¿Cómo es que retroceso? ¿Cómo va a poner eficiencia? Eficiencia y retroceso Pues si eficiencia Y retroceso No deberían ir juntos Eficiencia debería de ser Un encantamiento de herramienta Y retroceso de arma Maldición Eficiencia y retroceso Esto debería de ponérselo Una espada o algo así Pero no la eficiencia O sea Me puedo poner Esto quiere decir Que puedo poner A ver vamos a dormir Que puedo tener un hacha Que tiene eficiencia Y además El tema del retroceso Para pegar algo Si viene Que desastre Creo que tenemos que ir De todas formas A ver Esto se lo podría poner Al pico ahora Porque eficiencia tengo dos Y aquí eficiencia Cuatro Diez niveles Y me saldría Eficiencia cuatro Creo que lo voy a utilizar así Y perdemos el retroceso Que tampoco me importa tanto Pero ponerle el pico A la eficiencia Puede ser bueno Creo que deberíamos de volver Y a serio Os he dicho Que el capítulo de hoy Va a ser largo Quiero volver Para poner Para coger más experiencia Y poder arreglar el pico Ahora Eso también Quien quiera puede pasarlo Y ver A ver Voy a tirar toda esta carne de zombie Y ver hacia el final Porque entiendo Que a mucha gente Igual no le apetece Ver todo eso O sea A ver Vamos a volver rápido Ver el tema De arreglar el pico Es que el pico Lo tengo que arreglar De alguna manera Ah bueno Espera Si pongo Ja Acabo de pensar una cosa Vamos a mirar un momento Si le pongo más diamantes Baja La cantidad Del encantamiento Que necesito ¿Verdad? Igual me estoy tirando De la moto Pero vamos a comprobarlo Un momento A ver Voy a coger los diamantes Vamos a poner el pico Por aquí ¿Cómo? Cada vez más ¿Qué es esto? Coste el encantamiento 33 Ahora es 24 29 Para hacerlo más Pues no Necesitamos 24 niveles Como os decía Como os digo siempre Simplemente lo voy a hacer En cámara Aquí Quien quiera puede dejar A ver el capítulo aquí Me voy a volver al nether Simplemente a coger 24 niveles Y arreglar el pico Porque es necesario Y porque no lo quiera Hacer fuera de cámara Porque si no la gente Lo va Luego Algunos seguro Como siempre Van a decir No lo ha sacado Del creativo Y tal Pues lo voy a hacer Aquí en cámara Así que por eso Os aviso Que no quiera verlo Que no os preocupéis Que probablemente Luego o mañana Va a haber otro capítulo Del nube O sea que No os preocupéis A ver Voy a mirar por aquí Voy a bajar A ver Chon 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 Mira que hay un ghast Es que el ghast Lo quiero matar Cuando esté más cerca Para poder coger La experiencia Aquí hay muchos Cerdos ¿Hacemos esto? ¿Cuántas flechas tengo? 37 No son tantas Maldición Vamos Vamos así Bueno Ya han venido todos a la vez Con suerte Vamos A ver Así se han mantenido Todos tranquilos Más o menos Mientras lo que cabe Así Venga Experiencia Vamos Por ellos No sé con quién creen Que están tratando Estos pringuis A ver La experiencia para mí Dos niveles A puntito Vamos a comer Que no había comido Y no me estaba Recargando la vida A ver Así Vamos a recuperar un poco De vida Por dios Que susto Me pego Que sustos A ver Esto así Vamos a coger ahora un poco También de experiencia Del cuarzo Para descansar Más que nada A ver Vamos por aquí Un poco más Así que es más tranquilito ¿Veis? Que rápido subimos Y así no arriesgo la vida En los primeros niveles También sobre todo Vamos Mira nivel 7 Joder Es que a nivel 20 Vamos a llegar muy rápido Así podemos arreglar El pico rápido Venga Esto por aquí Las setas estas las voy a dejar No las voy a coger Porque total Estaba pensando en cogerlas Durante un momento Pero luego pensaba Es que son setas Las setas Te vienes un momento al negro Y coges un montón de setas Efectivamente A ver Vamos aquí Un poco más de cuarzo Venga Todo mío Todo mío Y tenemos ya nivel 10 Como quien no quiere la cosa Fijaos Nivel 10 Solo tenemos que hacer Lo que llevamos Casi Bueno Sé fliparse un poco Decir eso Pero Sí, casi Vamos por aquí arriba Es genial El tema Mira Mr. Angry Vamos a por él A ver Los ceros se acordarán de mí Bueno, no tiene pinta Venga, tío ¿Quién quieres atacar? Slime infernal Venga, por ellos Así Así Vamos Venga Ahí Y además hemos cogido también Otra crema de magma Uh, 5 cremas de magma Hemos cogido Por Dios Venga Vamos a buscar más cuarzo Los ceros no parece que se acuerden de mí mucho Eso es bueno Eso es una buena señal Al final que no les hemos cabreado tanto como yo creía Venga, sí Pero sí Los ceros esos se resetean también Es como todo En un momento están cabreados y después no O sea, no pasa nada Eso es bueno Porque imaginaos Si con solo tocarles una vez Ya para siempre estuvieses condenado en el nether A que te ataquen Uh ¿Este viene a jugar conmigo? ¿Qué narices? Qué miedo Qué susto me ha dado, tío A ver Vamos a apagar los fuegos estos Por si acaso hay alguna sorpresita Vamos Y cogemos esto Tenemos ya nivel 14 O sea que vamos a arreglar ese pico Echando leches Pero sí Ya veis como os decía Que el nether es el lugar En el que coger experiencia De forma más rápida O sea Sin lugar a dudas Es el lugar donde puedes subir niveles De manera más rápida Solo con el tema del cuarzo Tío Es que te pones a picar cuarzo Y ya veis Vienen los niveles Vienen solos Aquí abajo ¿Qué narices hay? Aquí he picado un cuarzo Vale A ver si había hecho un pasadizo Y no sé Se me ha olvidado lo que hay ahí Vamos arriba Hop 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 Ahí Venga Piribi 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 Ahora no sé por dónde ir Igual vamos por detrás A ver por aquí Por aquí ¿Qué es lo que hay? Pues se tiene mala pinta Esta caída Vamos a mirar por aquí A ver ¿Dónde estaba la caída por la que fui? Para ir a la zona esta de abajo Vamos a ver Hop Vale Ahí Venga vamos a mirar por aquí A ver dónde había puesto yo la bajada Para poder ir hacia el otro lado A ver un segundo eh Quitamos todo este soul sand Así Vale Genial A ver Tío que no me acuerdo Dónde he puesto la bajada yo Uf cuidado No es que llegamos aquí eh Esas alturas No son muy amistosas Ah vale Estaba aquí Es esto No 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 Esto no es Pero estaba por aquí O sea por aquí hay una bajada Que hemos utilizado Ahora os la enseño Hop Ahí está la escalera No sé por qué la he perdido Pero A ver aquí hay un poco más de cuarzo Vamos a terminar esto Chicos Vamos a acabar de coger Estos puntos de experiencia Y subir los niveles Y arreglar nuestro maldito pico Que ha sufrido bastante en el nether Sufre bastante la verdad Mucho más que con cualquier otro material Cada vez que rompo un poco de infiedra Se va rompiendo A ver Por aquí Vale Así Ahí Venga Y tengo también el encantamiento ese Para ponerle en algún momento Pero no sé cuánto me va a costar Ponerle ese encantamiento al pico Tampoco Bastante Entiendo O sea entiendo Quiero decir que Supongo que costará mucho Porque Si solo arreglarlo Ya nos cuesta tantos niveles No me quiero ni imaginar Lo que puede ser ponerle Un encantamiento decente A ver Por aquí También tengo muchas ganas De empezar con el tema de pociones Eso va a ser un mundo también Todo un mundo Si alguien tiene recomendaciones Con temas de pociones Que las vayan haciendo En los comentarios Y las voy mirando Ya sabéis que también Me podéis mandar Tipo Un mensaje por Facebook Por Twitter Me podéis mandar por YouTube Y los voy viendo A ver Que lo que iba a hacer Es Hacer otro pico Así Venga Vamos a poner aquí La mesa de crafteo Oh no No tengo hierro Conmigo No me lo puedo creer Que cagada Compañero Pues nada Tenemos que volver Porque no tengo hierro Aquí conmigo A ver Vamos a subir por aquí Tengo que ir a coger hierro A casa Que caca ¿No? Yo que quería hacer esto Ya directamente Ahora que estábamos aquí A ver ¿Hay un Mr. Angry Por aquí o no? Hago ruidos En ocasiones Hago ruidos extraños Vamos a volver Chan, 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 chan Pero bueno También El tema de No llevar los materiales Es que A veces te pones a hacer cosas En tu casa Te mueves Y no sabes ni dónde has puesto Sobre todo cuando empiezas a tener Un montón de cosas de todo No sabes ni lo que tienes En ningún sitio O sea que Imaginaos A ver Aquí va el pico Venga así Voy a dejar Tengo un montón de espadas De los cerdos también Tío Qué desesperación los cerdos A ver Todo esto por aquí Y voy a dejar también Ya que estamos aquí Pues voy a dejar Todo esto Y el soul sand Todo junto también Eh Nada más Así A ver Voy a dejar la crema de magma Venga Vámonos de vuelta A por ellos Que son pocos Y cobardes Ya casi hemos terminado Voy a dejar aquí Más carne de zombie Toda junta De hecho En realidad la podría tirar a la lava Pero soy así de mamón Y no lo hago A ver Y prefiero tirarlo ahí Que se pudra Y que pase los 5 minutos Y desaparezca A ver Vamos por aquí Por aquí no Es por aquí A ver Aquí está nuestra escalera Sí Vamos a por ello Tirirititititiririrititititi Y aquí está el cuarzo Que nos estaba esperando Nivel 21 ya Eso le quiero ir hasta el 24 O sea que No nos debería costar mucho Así Un poco más Venga, nivel 21 y medio Y luego también quiero hacer El tema de la casa El tema de la casa lo quiero decorar bien Quiero hacer que nuestra casa Por fin llevamos muchísimo tiempo viviendo En condiciones precarias En casas de caca Que nos íbamos moviendo Desde que hicimos el viaje Para explorar Íbamos durmiendo en agujeros hobbit Luego nuestra casa la hicimos desde la pared Directamente, ahora tiene mejor pinta Pero aún así sigue siendo una caca de agujero en la pared O sea, hay que mejorarla de alguna manera Hay que hacer algo decente con ella Mirad aquí un Mr. Angry Pero además uno pequeño que se ha quedado Vamos Se me ha caído A ver Si se ha caído El magma A la lava Tío Qué faena Eso hubiera estado guay cogerlo Venga, arriba Tenemos que hacernos una escalera A ver, por aquí Así Así Estamos arriba ya A ver, vamos a movernos por aquí A ver si encuentro Mira, hay un montón de Eso no es Pero quiero buscar un poco más de cuarzo para picar A ver No me quiero alejar mucho Mira, aquí hay un poco No me quiero alejar mucho Y más que nada porque ya sabemos lo que pasa O sea, que después Mira, 23 Nos queda súper poco No te flipes No te flipes O morirás Mira, ahí veo un poco más también No sé por qué no he cogido eso A ver, cerdico ¿No me atacas? Es que no has visto lo que le ha hecho a tu amigo Vamos A ver, me voy a hacer una foto aquí contigo Así de estrangis De strongholds Venga Foto de strongholds Oye tú ¿A dónde vas? Que me estoy queriendo hacer una foto contigo En plan strongholds Venga Así Vámonos Tan 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 Uh, he usado el pico de diamante No Vamos Ya casi estamos en el nivel 24 Vale Venga, ya estamos en el nivel 24 Genial Vámonos de vuelta a casa Arreglemos nuestro pico Y vayámonos a descansar Venga Que están siendo unos días duros Y además me he quedado sin comida justo ahora Venga Así Vale, genial Vamos arriba Yasuna, nuestro portal Nether Ahí vamos He justo había un cerdo Justo le he dado Uh, es de noche No ¿Ha pasado el cerdo? Ha sido mi imaginación No sé Voy a dormir Más que nada para que no nos aparezcan todos los bichos Así Sepas Y ahora vemos a ver si había pasado el cerdo o no No sé Por curiosidad Me había parecido ver algo No, pues no parece que había pasado Ha sido mi imaginación No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a arreglar nuestro piquito Ahí va No tengo el maldito diamante ahora Ahí Venga El pico Aquí El diamante No Todo eso no Esto Y arreglamos nuestro pico Venga, genial El diamante Y además Más que nada Porque hemos estado encontrando tanto Que Alguno dirá No malgastes el diamante Bueno, pero si es que Puesto es así A ver, ¿cuánto necesito para ponerle esto al pico? También La eficiencia Necesito 11 niveles Bueno No estaría mal 11 niveles Pero igual casi voy a esperar a ver qué más puedo ir encantando Voy a acumular libros y luego ya los colocamos en lo que sea Así que nada Nos vamos a despedir por hoy Como siempre os digo Voy a teneros alejados de los creepers que no ropan el culo O de cerdos que se cuelen por el portal Que no veáis Ahora aparece ya por detrás ahí ¡Oh, oh, oh! Os quiero ser tu amigo Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces A parcerse pechesetas de los cerdos ¡Gracias!